Caso abierto es la serie de televisión que le ha venido a la cabeza al ingeniero industrial Enrique Lórez mientras paseaba por el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. Ayer y hoy presentes en su memoria, hace 28 años que este madrileño acabó sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV y ahora vuelve como presidente mundial del negocio de impresión de HP. Con su experiencia, da consejos a quienes acaban de empezar sus estudios. Primero, creo que es muy importante elegir algo por lo que sientas pasión, algo que realmente te inspire cada día para conseguir lo que quieres hacer. Segundo, sobre todo al empezar la carrera, es muy importante elegir un sector de crecimiento, porque si la empresa donde estás va creciendo, las oportunidades profesionales que vas a tener van a ser mucho mejores. Además, debes continuar con tu formación, añadir valor a tu trabajo, definir tus principios y la línea roja que no estás dispuesto a traspasar. Y pasártelo bien, ser feliz y disfrutar paso a paso de tu carrera profesional. Del Poli a Palo Alto es el título de la conferencia que ha ofrecido en el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València lleno de estudiantes. Y en primera fila, se ha sentado el público que le recordaba que no era una conferencia cualquiera, toda su familia. Para Enrique Lórez, volver a la UPV ha sido volver a casa. Estudió aquí entre 1983 y 1989. Ha explicado la trayectoria de su carrera profesional, ligada siempre a la empresa HP y a Rocío, la compañera de su vida que conoció precisamente en esta universidad. Fue el artífice de la renovación de HP con la división de la empresa en 2015. Cuando nos separamos hace dos años, el AVE de impresión decrecía. Ahora hemos conseguido dos trimestres seguidos de crecimiento. Y lo que queremos es que el crecimiento siga y que sigamos inventando nuevas capacidades, nuevos productos y nuevos servicios. La conferencia de Enrique Lórez ha sido el comienzo de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV. A nivel europeo nos hemos posicionado bastante bien, tenemos muchísimos acuerdos de doble titulación con el Politécnico de Múnich, o el Politécnico de Milán, o el Colcentral París, o SUPELEC. Y yo creo que ya hemos conseguido poner el nombre de Valencia dentro de este campo del ámbito industrial de ingeniería y que nos conozcan en todos los sitios. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV imparte cinco titulaciones de grado que son Ingeniería en Tecnologías Industriales, Biomédica, de la Energía, de Organización Industrial y Química. Y además ofrece siete másteres universitarios.